Bueno gente antes de continuar si quieres ganar unos buenos diamantes totalmente gratis Entra en los links que te voy a dejar en la descripción, también puedes ganar más premios Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo pues como funciona el evento llamado revolver loco Donde van hasta llegando unos skins muy buenardos También le mando saludos a estas personas que comentaron hashtag saludame de fe en un video anterior Si quieres un saludo tan solamente comenta esto Muy sencillo gente, muy sencillo Para el día viernes llega este evento llamado revolver loco Donde llegan estos diferentes skins Skins de la Free Fire Continental Series Skins de la Pascua y también el skin del CR7 Bueno gente este evento va a estar llegando con temática de ruleta mágica Fue confirmado por Free Fire Latam Aquí lo estamos viendo en pantalla Paquetes, caza recompensa, cibernético, liebre futuristia Futuristia Y también paquete aprendiz de la Free Fire Continental Series Disponible para este 10 de septiembre Bueno el evento donde va a estar llegando es con temática de ruleta mágica Ya saben que actualmente tenemos una ruleta mágica Aquí se los estaré explicando Aquí estamos viendo los diferentes precios Inicias con 9 diamantes Luego con 19, 49, 99, 199, 299, 399 y 499 Te lo puedes sacar al primer giro Como yo me saqué un premio mayor en esta ocasión Lo vamos a estar viendo en pantalla Quita estas dos cracks Si no has quitado ninguna Quita estas dos Porque te van a dar un premio mayor a la primera con 9 diamantes Bueno si no te lo sacas a la primera y te sacas todos los premios al último giro se puede decir Vas a gastar unos 1500 diamantes Pero como estamos viendo en pantalla Puedes sacarte un premio mayor con pocos diamantes Y con esta temática de 3 premios mayores Está más que fácil sacarte un premio mayor Bueno si no conoces los skins Aquí lo estamos viendo en pantalla Este es el paquete de la Pascua En ese evento que hubo de Pascua Le lleve a Futuistia Bueno la verdad que está muy muy bueno Su diseño está más que excelente Este diseño que tiene una ropa como Como que ese efecto que le da Me encanta créeme me encanta Bueno también va a estar llegando Este paquete de skin De aprendiz de la Free Fire Continental Series La verdad que está muy muy bueno Anteriormente también llegó con temática de Ruleta Mexica Para esta ocasión También va a estar llegando con temática de Ruleta Mágica En esa ocasión me los saqué con 9 diamantes Yo tengo todos los skins que van a llegar para el día viernes Si no los tienes pues vas a poderlos conseguir Para este día viernes También es del CR7 El que estábamos viendo en pantalla La verdad que está muy muy bueno También anteriormente llegó con temática de Ruleta Mágica Les digo si no tienes estos skins Vas a poderlos conseguir para este día viernes Yo en su ocasión los obtuve todos Fue sencillo para mí Bueno gente para el día jueves Va a estar llegando una diamante royal Nueva diamante royal También va a llegar pues una recarga de emote Un emote que la verdad está muy bueno Si no lo conoces aquí lo vamos a estar viendo en pantalla Una mochila también algo excelente Algo buena verdad Bueno el skin que va a estar llegando con esta temática de diamante royal Es este que estábamos viendo en pantalla Es el paquete de mujer que es compañero del que tenemos Compañera mejor dicho que tenemos actual La verdad que está muy muy bueno este skin Si ya tuviste el hombre que tenemos actual con temática de diamante royal También consigue el de mujer para tener la parejita Está muy muy bueno Dime tú en los comentarios Que te parece este paquete de skin Que llega para el día jueves con temática de diamante royal Bueno gente también va a llegar este emote Este emote te preguntarás ¿Cuánto va a terminar costando? Pues lo más seguro que termina costando unos 500 diamantes Va a estar llegando en evento de recarga La mochila unos 300 diamantes Esto ya sea un diamante Pero lo más seguro es que termine costando unos 300 diamantes Y el emote unos 500 diamantes Aquí estamos viendo la mochila La mochila la verdad que está algo buena Estamos viendo su nivel 3 Y luego su nivel 2 Y luego su nivel 1 No me gustaría usarla para unas combinaciones epicardas Pero bueno Bueno esta mochila viene con temática de hacker Ahí estamos viendo una huella Creo que es una huella del dedo Si no estoy mal Pero bueno está excelente Bueno gente para el día lunes Va a estar llegando recarga motocicleta Donde llega esta moto Que es parte de este evento del moco renacida También va a estar llegando pues una cajita de loot Que está excelente Lo más seguro que termine costando La motocicleta unos 300 diamantes de recarga Y pues la cajita de loot un diamante de recarga Aquí estamos viendo la motocicleta Lamentablemente pues no fue gratis Tal vez el carro sea gratis Pero bueno les digo Van a llegar varios objetos Que van a ser totalmente gratis Con este evento de moco renacida Bueno vamos a ver Aquí estamos viendo la motocicleta No tiene atributos Pero tiene un diseño muy muy bueno Una animación algo buena La cajita de loot Que es parte de este evento De la moco renacida Pues es la que estamos viendo en pantalla Que va a terminar costando Un diamante de recarga Eh les digo Pa Está normal No me La agenda como que está muy pedora No sé Pero bueno gente Pasamos para otras novedades Lo más seguro Que estas cosas van a estar llegando Para esta nueva semana Por ejemplo Este carrito de McLaren Que ya llegó el dorado Así que lo más seguro Que para esta nueva semana Va a estar llegando este Que estábamos viendo en pantalla El emote ya estuvo llegando Pero solamente falta El McLaren azul Así lo voy a estar llamando Aquí está su nombre Pero como que no se ve bien ¿Verdad? Bueno también esta cajita de loot Ya estuvo llegando Si no estoy mal Y si es que no Pues va a estar llegando también Con esta temática De ruleta mágica Bueno pasamos para otras novedades Que son posibles Llegar para esta próxima semana Que es este Esta mascota Que en esa región Estuvo llegando Con temática De ruleta mágica En otra región Estuvo llegando Con temática De evento de recarga Bueno si es que llegara Con temática De ruleta mágica Fueran estos premios Que estamos viendo en pantalla El aspecto La verdad Que está muy bueno Esa animación de juego Que tiene Uf 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 Se ve épica Cracks Bueno les digo Posiblemente llegue con esto O llegue con evento De recarga Para nuestra región Bueno en esa región Estuvieron regresando Varias cosas De la casa de papel Estos objetos Que la verdad Están muy buenos Regresó la MP40 Este skin Del monito Del chango Aunque no es temática De la casa de papel O sea evento Bueno esto si El emote Que estamos viendo En pantalla Lluvia de dinero Aquí estamos viendo La casa de papel Que dice ahí También la patineta Lluvia de dinero Que está muy muy buena Bueno posiblemente Para este mes De septiembre También para Nuestra región Estén regresando Varias objetos De la casa de papel Bueno Han estado regresando Casi en todas las regiones Así que yo siento Que estas cosas No son nada Exclusivas Porque el de CR7 También estuvo Regresando Así que esto De la casa de papel Próximamente También para Nuestra región Va a estar Regresando No es nada Exclusivo Las colaboraciones De Free Fire Pero bueno Gente También Posiblemente Si es que Regresaran Todos los skins Regresaran De esta manera Que estamos viendo En pantalla Con temática De look royal En esta región Estuvieron regresando De esta manera Los skins De la tienda Misteriosa Skins De los eventos Web Skins De la ruleta Mágica Bueno La verdad Que está muy Bueno Esta look Royal La verdad Que si llegara Para nuestra Región Estuviera Muy Excelente Yo quiero Conseguir Los skins De la casa De papel Porque están Buenas Pero bueno Como bien Les comento Les digo Que en Variadas Regiones Han estado Regresando Los skins De la casa De papel Posiblemente También Para nuestra Región Estén regresando Porque les digo No es nada Exclusivo Las colaboraciones Porque regresan Cosas de la Colaboración Del CR7 Y bueno Otras cosas Que estuvieron Antiguamente Con colaboración Pero bueno Gente Los vemos Para un Siguiente Video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete Si eres nuevo Y los vemos Para un siguiente Video Cracks Bye Bye Solta Solta Chau 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 Gracias por ver el video.